La verdad que estamos sumamente contentos este año, porque además de hacer el Uruguay Summit, que es este encuentro de todos los productos turísticos uruguayos, reunir a todo el sector en este día que es tradicional para la Cámara Uruguaya de Turismo, este año además estamos incorporando al Sudamérica Conecta, al evento. Un evento donde todas las cámaras de turismo de Sudamérica traen a sus principales operadores para trabajar en rutas turísticas integradas, que nos permitan vendernos fuera de fronteras de nuestro continente como un bloque con productos turísticos que sean multidestino. Algo muy interesante, ya tenemos ocho rutas, ocho inspiraciones de rutas, con rutas que están dentro, con circuitos turísticos integrados, con distintas manifestaciones de circuitos dentro de esas inspiraciones que logramos y estamos sumamente contentos porque vemos las ganas que tiene Sudamérica de vendencia en conjunto. No teníamos la certeza hasta ahora de verlo in situ de que el sector privado también tuviera esa voluntad y hemos visto cómo los operadores están abocados a trabajar los circuitos, a generar cosas nuevas, a la presentación de esos circuitos al público, a empezar a pensar en oportunidades como comercialización conjunta, o sea, ir todos a Estados Unidos a promocionar Sudamérica o ir todos a Europa a promocionar Sudamérica. Y eso, la verdad, que nos deja tan contentos porque nos damos cuenta que vamos por el camino correcto. Tenemos en este momento 50 operadores de nueve países de Sudamérica que están trabajando acá, de nueve cámaras de turismo, las cámaras nacionales de turismo. Tenemos también a todos los presidentes y algunos representantes también de las cámaras, directivos que están apoyando la iniciativa, así que estamos muy contentos de que todas las cámaras se hayan tomado con tanta responsabilidad el trabajo de este evento. Y lo bueno es que ayer en el Aster Office de la tarde ya todo el mundo estaba bueno cuándo es el próximo, dónde lo hacemos, cuándo nos vinculamos nuevamente, porque como te decía estamos muy congraciados con esta posibilidad, digamos, de trabajar todos juntos. Creemos que el sector viene creciendo lento en todo el mundo, un poco siguiendo las distintas proyecciones que habían hecho los técnicos, digamos, tanto de OMT como de otras partes del mundo. También siempre se había dicho que el turismo terminaba o se recomponía para el año 2025. Y bueno, los números vienen diciendo eso, particularmente en el Cono Sur y en Uruguay mucho más. Justo recién presentamos también un informe que muestra la situación de Uruguay como destino turístico y cómo vienen los números. Pero por lo que conversamos también con todos nuestros colegas de FEDESUD, vemos que el resto de los países de Sudamérica vienen también en una situación así, ¿no? De crecimiento lento pero sostenido. Creo que tenemos un desafío enorme que es la conectividad hacia adelante, sobre todo dentro de Sudamérica. Y tratar de generar mayores posibilidades de facilitación turística para que podamos compartir nuestros turistas, digamos, entre los países sin demasiadas trabas, no solo por vía aérea, sino también por vía terrestre. ¡Gracias!